Miren, es tan fácil el comentario, es tan fácil la reflexión, es tan sencilla que hasta los propios perjudicados por esa reflexión podrían exhibirla sin ninguna autolesión. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué misterio está usted diciendo, Herrera? A la Cataluña real. A la Cataluña real, a la que cobra una nómina, la que tiene retrasos, la que tiene problemas en la sanidad, la que tiene problemas en el acceso a la universidad, la que tiene problemas cuando da clase, etcétera, etcétera. La Cataluña real, cuya solución a algunos le han vendido, que es abrir embajadas en Dinamarca, o estar todo el día pendientes de organizar otro referéndum, a ver si nos sale bien, y esa Cataluña real. Ayer se rebeló contra los recortes y la gestión de unos políticos que se han centrado únicamente en el proceso independentista. Médicos, bomberos, profesores, alumnos. Si tú solo te dedicas a abrir embajadas, a organizar manifas, etcétera, etcétera, llega un día en el que la gente se da cuenta que no hacemos caso, no hacéis caso a las cosas de la vida diaria, a las cosas de verdad. Bueno, pues a todos los que ayer se manifestaron, médicos, bomberos, que llevaron la protesta hasta las puertas del Parlamento catalán, que salga el señor Torra a decirles que aprieten, apretad, apretad, apretad. Hoy se van a sumar a las protestas, escuelas públicas, cuidado que fueron el puntal importantísimo para el referéndum del 1 de octubre. Allí todos los de las escuelas públicas, ¿verdad?, dándole las llaves a Puigdemont en un acto simbólico, ridículo, profundamente ridículo. Bueno, pues están convocados todos a una manifestación conjunta en Barcelona, contra los recortes y las políticas de la Generalidad. ¿Saben ustedes, en el Parlamento catalán, cuántas leyes se han sancionado, se han promulgado, votado y aprobado este año? Las leyes que son el ADN básico, fundamental, de la administración de las cosas. Ninguna. Cero. El Parlamento catalán no ha aprobado ninguna ley a lo largo del 2018. Cataluña acumula una deuda propia de más de 70.000 millones de euros. Los recortes en sanidad, miren, en 2017 la Generalidad invirtió en sanidad 8.800 millones. La autonomía con menor inversión. Faltan médicos. Las listas de espera se han disparado. Ayer, a Corracuita, el gobierno catalán anunció una inyección de 100 millones para la sanidad catalana. La educación. En educación, la inversión de la Generalidad fue el 3,9%. El profesorado pide que ascienda al 6. Oiga, mientras tanto, la Cataluña oficial preocupándose de tontunas, de tonterías, de abrir una embajadita, de ir a ver a Puigdemont. De que se entienda Puigdemont con el otro. Y entre todos ellos, entre todo ese grupito, esa banda, olvidando que hay también profesores y que también hay médicos y que también hay bomberos. Y que un buen día, hombre, ya se les acaba. Cuando un día les baja un poco el nivel patriótico, salen a la calle y se manifiestan. Y es lo que hay.